En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Como un buen resultado calificaron jugadores de Monarcas Morelia el empate a 3 ante León, ya que a pesar de jugar de locales, estaban en la lona por dos goles de desventaja en el marcador y al final pudieron remontar. Sí, bueno, si tomamos en cuenta eso sí, pero sabemos que no tenemos ventaja, que eso era lo más importante. Ahora tenemos que ir a hacer yo creo que un partido muy inteligente. Bueno, sabiendo lo que fue el partido, para nosotros fue importante empatarlo, ¿no? Creo que con un marcador favorable en León podemos aspirar a la siguiente fase, ¿no? Sin duda no fue un buen primer tiempo para Monarcas en su casa en una liguilla. Sin embargo, para el segundo lapso supieron reponerse. Se sinceró el purépecha Edgar Andrade. En el primer tiempo empezamos con la intensidad que se requiere para la liguilla. Sabíamos que León es un equipo muy peligroso, que lo demostró. Afortunadamente en el segundo tiempo creo que salimos con mejor actitud, más fútbol. Y bueno, se pudo empatar un partido que todos pensaban que estaba definido. Para el defensa de Morelia, Joel Wiki, donde más se debe trabajar en la semana es en la defensiva. Y lo que tenemos que hacer es ser un poquito más sólidos defensivamente, ¿no? Que es lo que nos ha faltado en todo el torneo. Los jugadores titulares del conjunto de la fuerza confían en trabajar bien en la semana para ir en busca del pase a semifinales en el estadio Camp Nou. Y vamos a trabajar bien esta semana para ir a luchar y a pelear a León. Estamos tranquilos en el aspecto de que podemos mejorarlo esta semana y tranquilos de que podemos poder pasar el siguiente fase con el equipo que tenemos. El juego de vuelta de los cuartos de final de la Liga MX será el próximo 30 de noviembre en el estadio Camp Nou, donde se conocerá al semifinalista entre Monarcas y La Fiera. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.